Dispuesto para escuchar, dispuesto para ayudar, dispuesto, siempre dispuesto para crear ilusiones. Yo estaré siempre aquí, aunque truene, llueva o nieve, estaré siempre dispuesto, es el amor el que me mueve. Yo estaré siempre dispuesto, esperando que aparezca aquel que me necesite. Es algo que me conmueve, aquel que me necesite, es algo que me conmueve. Dispuesto para escuchar, dispuesto para ayudar, dispuesto, siempre dispuesto para crear ilusiones. No me importa ni la hora, ni el día de la semana, yo estaré siempre a escuchar. De la noche a la mañana, haré una y mil canciones más. Si el destino me lo permite, y me iré con la tranquilidad, de haber dejado aquí mi musicalidad. Y me iré con la tranquilidad, de haber dejado aquí mi musicalidad. Dispuesto para escuchar, dispuesto para ayudar, dispuesto, siempre dispuesto para crear ilusiones. Amén.